De enero a septiembre, al 15 de septiembre, tenemos 68 suicidios en todo el estado, de los cuales la cantidad de 36, 36 son nada más aquí en la capital. Tenemos cuatro suicidios de mujeres aquí en la capital y un ocho en total en el estado. El suicidio de la persona de menor edad es de 13 años, una jovencita, una muchachita de 13 años es la que está registrada como la de menor edad. La más común es el estrangulamiento por suspensión, sin embargo, sí tenemos bastantes en cuanto a la utilización de armas de fuego. Desaparecidos tenemos, iban en agosto 140, sin embargo, se ha logrado la localización de un porcentaje bastante amplio, casi del 50% de localización. En muchas de las ocasiones andaban con alguna amistad, algún otro familiar sin avisar a su casa y ya posteriormente se hace el reporte aquí en la dirección de inmediata atención de la localización de la presa. El otro 50% en algunos de los casos los pasamos, los subimos a averiguación previa, porque se pueden ya desprender algunos datos de uso de violencia o de elementos del delito de privación ilegal de la violencia.